Soy el diputado federal Manuel Rodríguez González, soy diputado por el Distrito 4 de Tabasco, la sede es Villahermosa, la capital, soy orgullosamente morenista, fundador y constructor de este gran movimiento social, ahora partido político. Como tabasqueño, siguiendo los pasos de Andrés Manuel López Obrador, orgullosamente paisano nuestro, viendo no tan solo ese liderazgo, sino ese compromiso con las grandes causas sociales, especialmente con el bienestar de la gente, esa lucha por establecer un régimen democrático en este país, pero especialmente a través de elecciones libres y pacíficas. Eso me motivó a seguirlo primero en el PRD y posteriormente ya en la fundación de este partido que es ahora Morena y siguiendo esos pasos, ese ejemplo de valores, de principios, de congruencia que siempre me han identificado con esos valores, especialmente comulgo con los valores de no robar, no mentir y no traicionar a la gente. Me siento muy contento, muy motivado, porque precisamente ese proyecto en el que creí hace muchos años, hoy se está convirtiendo en realidad. Ha habido una congruencia total. Hemos pasado de las promesas a cumplir en los hechos todo ese proyecto alternativo de nación. Soy diputado federal por periodo consecutivo. Tuve el honor de serlo en el periodo 2018-2021, de presenciar esa toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. En esa ocasión pude ser electo como presidente de la Comisión de Energía y ahora en este nuevo periodo nuevamente tengo la oportunidad de ser nuevamente electo por mis compañeros como presidente de la Comisión de Energía y continuar con las políticas públicas en materia energética que en pocas palabras es recuperar la soberanía y la seguridad energética para México, pero especialmente que esa gran riqueza que tenemos en el sector energético sirva como palanca de desarrollo para impulsar no tan solo el crecimiento económico sino especialmente el desarrollo en materia de bienestar de todas las mexicanas y los mexicanos. Precisamente esas políticas neoliberales en materia energética estaban, como decimos coloquialmente, llevando al baile a Tabasco, en general al sureste después de ser una zona que generaba gran riqueza para el desarrollo de este país nos habían puesto en una situación no tan solo de gran pobreza sino sobre todo de cero crecimiento, una situación económicamente muy delicada y afortunadamente esta llegada de la cuarta transformación al poder presidencial ha permitido ir recuperando la atención del país en el sur sureste de México pero especialmente en materia energética, Tabasco teniendo esa riqueza petrolera pues se ha podido empezar nuevamente a aportar riqueza al país pero sobre todo a desarrollar la economía de nuestro estado con la gran inversión que se tiene con recursos propios en Pemex de la cual los diputados hemos ido partícipe aprobando año con año el presupuesto para fortalecer a Pemex tenemos gran actividad económica, generación de empleos pero sobre todo estabilizamos la producción petrolera la estamos aumentando para alcanzar la meta ofrecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador más por supuesto la construcción de la gran refinería una de las obras estratégicas ofrecidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador que se construye en Dos Bocas Paraíso en mi querido Tabasco ha sido como en esas películas que vemos donde de repente hay un gran descubrimiento y a partir de ahí empieza a haber una gran actividad económica en donde ve uno un movimiento de personas, de mercancías, de vehículos un dinamismo social impresionante así ha sido para toda la zona que nosotros los tabasqueños conocemos como la Chontalpa en donde está ubicado precisamente el municipio de Paraíso hasta el momento acumulado llevamos la generación de más de 200 mil empleos directos e indirectos en el proceso de construcción de la refinería que próximamente va a ser inaugurada por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es muy importante primero dejar en claro que en México y la Cuarta Transformación estamos a favor del cuidado del medio ambiente y a favor de la transición energética pero la transición energética es un proceso sumamente lento y sobre todo debe de ir acompañado del desarrollo de tecnología hoy por hoy no hay manera de eliminar el uso de combustibles por los próximos 40 años tan solo hoy en 2022 en México tenemos un parque vehicular que oscila entre los 46 y 48 millones de vehículos que funcionan con combustibles llámese gasolina o diésel y por el contrario vehículos eléctricos hoy solamente tenemos 26 mil unidades imagínense ustedes el proceso de sustitución de esos vehículos automotores por eléctricos va a tomar mucho tiempo no nada más en México en el mundo entero los especialistas dicen que este proceso se podrá haber concluido por encima de la década de los años 50 de este siglo es decir dentro de 30 años lo que significa que esta refinería más la modernización de las seis existentes y la compra de Deer Park en Houston bueno en Texas este paquete de refinación que conforma el Sistema Nacional de Refinación Mexicano nos va a permitir tener por un lado seguridad energética vamos a dejar de importar el combustible les doy un dato hoy día todavía a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo de cada 10 litros de combustible 8 son traídos de Estados Unidos esto como resultado de las políticas neoliberales de los anteriores gobiernos en el proceso en el que estamos inmersos para diciembre de 2023 la proporción será totalmente a la inversa vamos a poder producir en México el 100% del combustible que utilizamos gasolinas y diésel eso es una gran noticia para nosotros no tan solo en materia de seguridad sino también en los precios van a bajar un 40% aproximadamente porque nosotros somos productores de petróleo pero además el costo de hacerlo en México más ahorrarnos la logística de importar ese combustible nos va a permitir ofrecerlo más barato obviamente hoy vivimos en el mundo entero una crisis energética derivado de la combinación de la pandemia con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania hablando de Rusia que es el segundo productor tanto de petróleo como de gas en el mundo pero el principal suministrador de toda Europa quien en estos momentos ha establecido sanciones en contra de Rusia que están repercutiendo en el costo de los combustibles a nivel global en el tema eléctrico que es la otra vertiente del sector energético en México como ustedes saben el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a dar tarifas eléctricas justas y baratas para todos México se lo merece tenemos la riqueza energética para hacerlo pero en ese plan neoliberal de privatizar la generación de energía eléctrica pues tenemos que hasta el día de hoy el 62% de la energía eléctrica que consumimos diariamente es generado por empresas privadas especialmente extranjeras solo el 38% lo genera la Comisión Federal de Electricidad eso significa que la Comisión no tiene capacidad para generar esa electricidad no, no significa eso simple y sencillamente que con las reglas establecidas tenían esas grandes centrales de la CFE prácticamente paradas o subutilizadas teniendo la capacidad de generación a más bajo costo que los privados sin embargo, bueno, esas eran las reglas existentes precisamente por eso el presidente decidió hacer o impulsar una serie de reformas a la ley para poder modificar esta situación y en 2021 me tocó como presidente de la Comisión de Energía impulsar junto con mis compañeras y compañeros diputados federales una reforma a la ley de la industria eléctrica la cual se logró sin embargo, se ampararon estas empresas privadas especialmente extranjeras deteniendo todo ese proceso para lograr estos objetivos eso llevó al presidente a presentar una iniciativa para reformar la constitución en la materia y así dejar sin sustento esos amparos que impedían la aplicación de la reforma ya todos, como tú me comentabas pues sabemos el final de este proceso constitucional en donde ese grupo de diputados de esa alianza conocida como A por México PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano pues votaron en contra de los mexicanos traicionando al pueblo que se supone que están representando y defendiendo a esas empresas extranjeras y recalco que la mayoría de ellas en condiciones que en ningún otro país tienen y que solo en México se les había dado eso quedó muy claro a favor de quién están estas diputadas y diputados detuvieron ese proceso pero su arrogancia y sobre todo esa prepotencia que los caracteriza lo único que hizo fue evidenciarlos porque no se dieron cuenta que la Suprema Corte de Justicia días antes de esa votación acababa de declarar constitucional la mayor parte de la reforma la ley de la industria eléctrica eso que quiere decir que lo que hicimos el año pasado queda firme recuperamos la generación de energía eléctrica para México para la Comisión Federal de Electricidad considerando el servicio de energía eléctrica como un servicio público esto que quiere decir que debe ser accesible para todas y todos los mexicanos y por otro lado cambiando las reglas para determinar el costo de las tarifas por lo cual les puedo adelantar a ustedes que a partir de 2023 enero 2023 tendremos tarifas baratas y justas para todos los mexicanos en nuestras casas en los comercios en el servicio público de alumbrado en el campo para la actividad no tan solo agropecuaria sino también acuícola en fin en todos los procesos donde usamos energía eléctrica y bueno pues esto nos llena de mucha motivación satisfacción porque vivimos un proceso lleno de presiones extranjeras de grandes obstáculos que se enfrentaron y a pesar de eso con el liderazgo de nuestro hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y de este gran equipo de quienes desde Morena conformamos la cuarta transformación estamos cumpliendo con esa ruta trazada en todos los ámbitos pero especialmente en materia energética esa es una de las decisiones más importantes más grandes que hemos tomado en México lo hicimos recientemente se conoce como la nacionalización de litio para quienes no saben qué importancia tiene litio decirles que en todo el proceso de construcción de baterías interviene el litio es el material con mejores propiedades por un lado para generar una carga rápida de energía eléctrica pero además también para mayor capacidad hay sólo 20 países en el mundo que tienen ese mineral México es uno de ellos pero no es cualquiera de ellos somos los novenos en el mundo lo que quiere decir que tenemos una gran riqueza hace rato daba una cifra hoy sólo tenemos 26 mil unidades eléctricas o autos eléctricos en el futuro va a ir aumentando a un ritmo muy rápido vertiginoso en donde se van a requerir más y más baterías para autos pero también para las casas porque estamos impulsando que haya generación distribuida que la gente en sus casas pueda tener paneles solares para generar su propia energía y una forma de garantizar que tengan energía las 24 horas del día considerando que el sol sólo alumbra 10 horas al día máximo pues es usando baterías de respaldo y esas que creen utilizan litio y lo que vamos a fomentar con esta nacionalización de litio es primero que esa riqueza sea para impulsar el desarrollo y bienestar en México pero también por otro lado para impulsar el desarrollo de una industria de baterías hechas en México no tener que importarlas como ha sucedido en muchos rubros en donde nosotros tenemos la materia prima la exportamos y luego compramos carísimo ya industrializado todo eso que nosotros desde aquí aportamos la gran riqueza con esto vamos a fortalecer esa industria pero además también la idea es poder generar una industria mexicana de autos eléctricos y claro que lo podemos hacer y lo vamos a lograr con la cuarta transformación saliéndonos del tema energético lo más importante que está en la agenda para el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión es el tema de la reforma constitucional en materia electoral es imprescindible que logremos avanzar en este país en ese camino ¿por qué? porque nuestra democracia se tiene que perfeccionar tenemos que limitar ese gran negocio en el que se habían convertido algunos partidos políticos algunos les llaman franquicias políticas que con recursos tuyos míos y de todos pues ellos llevaban una vida de lujos una vida que les permitía incluso en algunos casos hacer trampa para ganar elecciones y todo lo estábamos financiando nosotros tiene que haber una limitación a esto que los partidos demuestren que realmente tienen una base que los respalda ponemos como ejemplo Morena Morena no surgió con recursos públicos Morena surgió con la aportación de militantes y simpatizantes que desde el principio aportábamos parte de nuestros recursos para financiar las actividades por eso nosotros no necesitamos que nos apoyen ningún gobierno porque estamos acostumbrados a hacer política austera pero además por convicción y así deberían de ser todos los partidos no destinar recursos públicos para mantener artificialmente la vida de partidos políticos y por otro lado también modernizar nuestras autoridades electorales y atender un clamor popular que dice la gente que están hasta aquí de mantener de mantener a políticos que no ganan elecciones es decir esos que por la vía plurinominal acceden a cargos como diputados locales diputados federales senadurías regidurías no digo que no haya gente valiosa que por esa vía haya llegado o actualmente esté en un cargo no sin embargo pues el tema es que la sociedad está pidiendo que eso se acabe que todos los que lleguen a un cargo de representación popular lo hagan porque se ganaron la confianza y el voto de la gente y ahí bueno quiero insistir que soy diputado de mayoría por dos ocasiones consecutivas y eso significa que me he ganado la confianza reiteradamente de quienes viven en la capital de Tabasco en Villahermosa y eso es lo que pide la gente que podamos modificar ese sistema en pocas palabras que de 500 diputados que somos actualmente a nivel federal que se pueda reducir a 300 lo que significaría un ahorro económico significativo para el país que permitiría realizar acciones muy importantes en materia de infraestructura educativa de salud o de seguridad o de tantas cosas de las que pues carece en estos momentos el país y que necesita que invirtamos y que como están las leyes pues se van a gastos que muchos de los ciudadanos consideran innecesarios en esta etapa de la democracia en México tocó Durango las encuestas marcaban que nuestra candidata Marina Vitela tenía una ventaja de 6 puntos porcentuales y precisamente por todos estos vicios que aún tiene nuestra democracia específicamente en los estados pues que fue el resultado que por un lado pues las autoridades electorales parciales a favor de quienes estaban en el poder y que seguirán en el poder local en esa entidad para favorecer a su candidato y por otro lado también que se permitieron muchas cosas en el desarrollo del proceso electoral especialmente el día de la jornada electoral que pues le dieron la vuelta a la voluntad popular para imponer de manera artificial a quien será el espurio gobernador de Durango no me lo platican yo lo viví y pues honestamente es un México que ya no queremos que exista y por eso tenemos que luchar para perfeccionar nuestra democracia no tan solo a nivel federal sino también que se aplique en los estados pues afortunadamente para mí casi todas las causas que tengo están plenamente señaladas en el proyecto alternativo de Nación de Morena pero en particular por ejemplo en mi caso yo decidí estar en la Comisión de Energía buscando la presidencia que afortunadamente logre es que por un lado impulsemos esa riqueza energética que tiene México no tan solo en hidrocarburos sino también en sol en viento en agua que en el caso de Tabasco donde hemos tenido una industria eléctrica por eléctrica y además petrolera por décadas que el impacto que ha tenido esa industria sobre el medio ambiente pueda resarcirse pueda tenerse un cuidado sobre el medio ambiente y parte de mi agenda personal es trabajar muy fuerte hacia la transición energética como decía hace un momento con mucha responsabilidad pero también en un paso que no puede detenerse que debe ser de constante aumento eso va a significar que vamos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y eso va a mejorar nuestra calidad de aire y sobre todo ayudaremos a disminuir los efectos del calentamiento global es una un gran honor es un privilegio es algo que cada vez que mencionamos su nombre se nos enchina la piel de saber que alguien que nació en nuestra tierra pero además no en cualquier lugar nació en una pequeña comunidad de 1500 habitantes y desde ahí con esas raíces sólidas tabasqueñas mexicanas sale uno de los más grandes hombres de la época moderna de este país que está luchando incansablemente no tan solo por los tabasqueños sino por todos los mexicanos para que vivamos con dignidad con calidad de vida con justicia con libertad pero especialmente con esperanza cómo no sentirse orgulloso cómo no sentirse emocionado cada vez que uno ve a ese gran hombre y decir él salió de esta tierra que nosotros decimos coloquialmente esta bendita tierra democrática de Tabasco de Tabasco de Tabasco de Tabasco de Tabasco de Tabasco de Tabasco